Nuevamente, mi nombre es Kim Portmas, para los que no se acuerdan del Meet and Greet, y de parte del equipo STEP y de IAE, de Marcela, Susana, Lucía y Marcos, les doy el bienvenido al webinario Introducción a la Interfaz Ciencia-Políticas y su aplicación en América Latina. Hoy, junto con nuestra instructora Alma Hernández, entramos al entorno de la ICP para hacer un análisis crítico de sus componentes claves y su aplicación en nuestra región. Ya todos conocieron a Alma en el Meet and Greet también como una química vuelta experta en el desarrollo de ciencia y tecnología. Es directora de ciencia y centros y transferencia de conocimiento del CTI de la Ciudad de México, y también coordina el programa de estancias de Interfaz Ciencia-Política. Muchas gracias, Alma, por tu dedicación en este tema. Yo sé que te apasiona, y aprovechamos de esto, y gracias por tu tiempo hoy. Y antes de todo, quiero dar el bienvenido también a Los Pelos. Me da mucho gusto verlos siempre, y me agrada que vamos a volver viéndonos más frecuentemente en estas semanas. Gracias. También con nosotros tenemos a Federico representando al CREA en Argentina, y al señor Ricardo Negri, quien nos va a apoyar moderando una discusión entre ustedes al final de la presentación de Alma. Ricardo trabaja tanto en el sector público como en el sector privado, manejando sistemas, mejorando sistemas de producción agrícola, manejando el riesgo. Era el subsecretario de Agricultura, Producción Animal y Pesca de Argentina, presidente de SENASA, y también trabaja en facultad del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Ricardo, mucho gusto, y muchas gracias también por su tiempo hoy. Estamos grabando la sesión de hoy para que puedan tener acceso después, y como vamos a tener una discusión al final, les pido que por favor guarden sus preguntas y comentarios, pero se sienten libres de utilizar el chat para no olvidar. Y sin más introducciones, paso la palabra a Alma, que yo sé que tiene mucho terreno cubrir hoy, y comenzamos. Muchas gracias, Kim. Buenos días, buenas tardes a todos. Nuevamente les agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes para presentarles un poco del aprendizaje que he tenido estos años, y compartir con ustedes, y por supuesto obtener retroalimentación en este campo, siempre se está aprendiendo algo. Y es un gusto ver a Marcos, a Marce, también un placer, Ricardo, no tenía el gusto. Y bueno, Federico, nuevamente, y a todos los fellows, pues muchas gracias, y qué bueno, nuevamente felicidades por estar empezando este camino, esta aventura. Y bueno, sin más, permítanme compartirles mi pantalla para comenzar con este punto, y me gustaría, bueno, ya todos saben mi nombre, y el punto final, perdón, yo quiero compartir con ustedes esta presentación, y me gustaría, como lo pusimos en los objetivos, que al finalizar la misma, todos tengamos esta, que todos podamos analizar críticamente la variedad de enfoques que nos han impulsado, que han impulsado y caracterizado esta actividad en los últimos, desde su nacimiento hasta ahora, que analicen críticamente, digo, no quiero decir que no lo hagan ahora, pero espero que después de esto sea incluso más el impulso y la crítica que ustedes mismos pongan a la revisión del papel de todos los stakeholders involucrados en el papel, en los papeles, quiero que me ayuden o nos ayuden a todos evaluar críticamente el rol que van a desempeñar, y que puedan explicar y valorar la importancia de utilizar evidencia científica en las políticas públicas. Y bueno, si daba tiempo, explicar cómo funciona la ICP en dos sistemas, pero creo que no nos va a dar tiempo de ello, pero vamos a comenzar. Y bueno, antes de todo, me gustaría que siempre tengan en mente, quizá este es uno de los consejos que alguien nos dio en un momento y que no se nos puede olvidar, recuerden que siempre hay un observador, siempre, en cualquier actividad que ustedes hagan, siempre, siempre, siempre va a haber alguien viéndolos. Si no es en ese momento, va a ser después, pero tenganlo presente, porque realmente les va a evitar problemas, les va a ayudar en muchas cosas, les va a resolver o atraer muchas consecuencias, entonces tengan siempre presente eso. Y bueno, si ustedes dicen, bueno, ni el gobierno, ni los políticos, siempre recuerden que el fin último también siempre es buscar el beneficio social, o ver a la sociedad, y ellos, a su vez, siempre van a estar observando, aunque parezca que no. Y en este sentido, tenemos estas dos disciplinas, ciencia y política. Por un lado, la ciencia tiene sus métodos, tiene sus actores, tiene sus, todo muy bien definido, y la política también. Regularmente las concebimos como dos entes separados, o al menos así son concebidas al exterior, ¿no? La ciencia la asociamos con datos, con evidencia, con investigación, pero no así la política. La política la vemos más como una reacción, como una acción, que en respuesta a una necesidad social. Y durante mucho tiempo se concibieron así, como dos entes separados. No fue hasta mediados del siglo pasado, en 1950, cuando surgió este concepto de políticas públicas. Tuvieron que pasar casi 200 años desde la independencia de Estados Unidos, que fue en 1770 y tantos, y hasta 1951, para que surgiera y se entendiera las políticas como dos, como una respuesta que se daba a una acción social, a una solicitud social, a una demanda social, pero que debería estar revestida con técnica, con racionalidad. Entonces, una definición que podemos encontrar de una política pública es que son acciones intencionales porque se orientan a realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a resolver problemas cuya solución se considera de interés o beneficio público. Y que son acciones causales porque son consideradas idóneas para realizar el objetivo o resolver el problema. La realidad es que no hay una sola, una definición exacta de política. Hay muchas que ustedes pueden encontrar. Sin embargo, en este esquema yo quiero mostrarles un poco cómo fue a raíz de 1950 que surge este libro. Harold Laswell es el precursor de toda esta teoría de políticas públicas. Surge con su libro de Policy Science, Recent Development in Scope of Method. Entonces, aquí se conciben como Policy Science, porque hasta entonces la política y las decisiones eran objeto de opinión, no de conocimiento. Y bueno, a lo mejor me van a decir, sigue siendo igual, pero al menos hasta entonces no se consideraba así. Solamente se tenía la administración pública. Y entonces la administración pública tampoco tenía como objeto conocer el proceso por el cual el gobierno elaboraba sus decisiones. pero solamente se encargaba de ver la forma en que se iban a ejecutar. Pero entonces las políticas públicas, el enfoque de políticas públicas surge como respuesta a esta necesidad. De ahí, de Policy Science, evolucionaron a Policy Science of Democracy, al considerarse que contribuían esencialmente a que la democracia funcionara, que aportaban algo a la democracia participativa, etc. Y se consideraron como un campo multidisciplinar, en el que no solamente era una visión u otra la que tenía que prevalecer, sino que deberían abordarse desde distintos puntos de vista. Esto fue un campo, era entonces un campo multidisciplinar. Sin embargo, cuando fue evolucionando y se convirtió en Policy Analysis, una de las desventajas de que haya evolucionado así es que se redujo a ser vista como unidisciplinar o disciplinar, en donde básicamente el enfoque que más importaba era el económico. Entonces, el análisis de factibilidad económica, etc. Con el paso del tiempo en los 70s, se dieron cuenta de que no podían dejar de lado la implementación, que no solamente bastaba con diseñar una buena política, sino también tenían que prever cómo lo iban a implementar. Y así podemos, siguieron avanzando hasta llegar a lo actual, que es evaluarlas también, o considerar todo este paso de implementación y evaluación al final del ciclo. Entonces, esto les decía, permitió que las políticas públicas dejaran de ser un objeto de opinión, y al menos en teoría, se convirtieran en objeto de conocimiento y objeto de estudio. Entonces, surgieron características. Se sugieren que las políticas públicas deben tener características esenciales, las cuales implican la participación ciudadana con el gobierno, la orientación hacia objetivos de interés o beneficio público, deben ser un patrón de actuación, no una simple acción, y nos olvidamos del caso, deben ser continuas, deben tener un patrón de actuación. Se debe considerar la implementación y evaluación de la política por personal de la administración pública, o bien por otros actores que sean requeridos, ¿no?, para el proceso. Y otros expertos. La decisión política por el gobierno legítimo y con respeto a la legalidad. Esto también es importante. Una política pública no solo debe provenir de un gobierno que fue electo democráticamente, etc., sino también debe responder a ciertas necesidades. Este es el ciclo de vida de las políticas públicas, en teoría. Si empezamos a verlo, por ejemplo, aquí, la entrada del problema a la agenda pública, la estructuración del... Pasamos a la estructuración del problema, al diseño de posibles soluciones, al análisis de los puntos a favor y en contra, a la toma de una decisión, a implementarla, a evaluarla, y vamos a empezar de nuevo, ¿no? Es un ciclo que todo el tiempo está dando vueltas. ¿A quién les recuerda esto, no? Algo que siempre nos enseñaron desde que empezamos a estudiar ciencias, y aquí con caritas muy felices, del método científico. Pero en realidad, todos sabemos que cuando estás haciendo, cuando estás aplicando el método científico, no decimos eureka, ¿no? Muchas veces son una tras otra de todas las situaciones que enfrentamos y toda la frustración que se viene cuando las cosas no salen como tú lo esperas, cuando el ciclo no funciona como lo esperas. Una de estas cosas sucede también con el ciclo de vida de las políticas. Consideramos los actores, pero no consideramos sus interacciones. Entonces, el ciclo se vuelve tan complicado o más complicado que cualquier otro. Y entonces nos preguntamos dónde está el papel de la ciencia, en dónde llega, qué hacemos, en dónde estamos jugando un papel. Y la triste realidad es que difícilmente aparecemos en el mapa. Entonces, a raíz de esto, es que, y como un poco de historia, también, y para que vean que no es tan viejo la discusión, en 2013, se escribió este artículo, ¿no? De 20 cosas que los políticos necesitan saber de ciencia. Porque ya saben, los políticos son unos ignorantes que no saben nada de ciencia. Y entonces, alguien más escribió 20 cosas que los científicos necesitan saber acerca del proceso de políticas, ¿no? De hacer políticas. Y la realidad es que también, ¿no? Los científicos podemos ser muy doctos en una cosa, pero también somos ignorantes políticos la mayoría del tiempo. Entonces, hay muchas cosas que aprender. Y alguien más les dijo, hey, hey, no olviden a la sociedad, no olviden al público, porque finalmente, esto es lo que, para ellos estamos trabajando, y para ellos estamos haciendo esto. Entonces, es así como la, con esta pequeña introducción, este, les quiero hablar de este término, ¿no? Interfaz ciencia política, o ciencia políticas, se refiere a las diversas formas en que los científicos responsables de la formulación de políticas y otros stakeholders se vinculan para comunicarse, intercambiar ideas y desarrollar conjuntamente el conocimiento para enriquecer políticas y los procesos de toma de decisión o de investigación. Y esto, evidentemente, está relacionado con que, pues, nosotros, si vemos así, de este lado, a los tomadores de decisiones y de este lado, a la comunidad científica o empresarial. Y entonces, hay dos tipos de políticas. Las primeras son top down, ¿no? De que vienen de ellos hacia nosotros. Y nos dicen, así es como deben hacerse las cosas y nosotros las acatamos. Y ya cuando están abajo, decimos, ¿y crees que así no me funciona? Entonces, mejor, yo te digo cómo hacerlas. Y entonces, surge las políticas con orientación bottom up. Y entonces, cuando nosotros las sugerimos, y hablando de esta ignorancia política que tenemos y de muchas veces que no se consideran cosas, nos dicen, pues, tampoco así funciona. La realidad es que tiene que haber una comunicación bidireccional. Tiene que existir un trato, una comunicación, una traducción, si quieren verlo así, entre ambos, para que las cosas estén funcionando o puedan funcionar de mejor manera. Y, bueno, nos preguntamos, ¿la sociedad está lista? ¿La sociedad quiere que nosotros participemos, que la comunidad científica participe en la vida pública? y encontramos que la gran mayoría de la sociedad está fuertemente de acuerdo en que las políticas deben estar basadas en ciencia. Y, y luego, vemos que consideran también que los, las ciencias médicas, por ejemplo, las medioambientales, la educación, la defensa, o la creación de trabajos, deben tener en mayor o menor medida evidencia, deben proveer, deben tener este, este asesoramiento, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿estamos listos? ¿Está lista la academia para hacer esto? Si, si hoy nos preguntan, oye, ¿qué me puedes decir de defensa, de cómo mejorar las, las políticas de defensa nacional? Tenemos académicos que puedan dar respuesta a eso de una manera, en un lenguaje útil para, para la toma de decisiones y, y aquí encontramos que vamos empezando a ver las dificultades, ¿no? regularmente no nos estamos formando en eso. Y aquí les quiero compartir un mapa general que he realizado en este sentido. Si ustedes recuerdan, la interfaz ciencia política pues se refiere a todo el conjunto de relaciones que surgen entre stakeholders, entre políticos, académicos, empresarios, actores de la sociedad civil, etcétera, que tienen con el objetivo de mejorar las políticas públicas o la toma de decisiones. Entonces, debemos tener muchas capacidades para desarrollarnos en este ámbito. Una vez con estas capacidades, una vez contando con estas capacidades, nos podemos ir especializando en qué queremos. ¿Queremos hacer ciencia para la política o queremos hacer política para la ciencia? ¿O queremos hacer las dos? Y que en mi concepción creo que es lo correcto, pero si lo queremos ver de una u otra manera, yo lo clasificaría así. Si queremos proveer solamente evidencia para la política, podemos hacer asesoramiento científico al parlamento, al ejecutivo, al judicial, si quieren. Y también podemos hacerlo entre naciones, podemos proveer este asesoramiento a diferentes, a nivel de gobiernos con otros países. Y también si queremos hacer política científica, entonces también requerimos evidencia. Y aquí es donde también me gustaría hacer la diferenciación o que nos quedara clara la diferenciación entre evidencia e información, que son dos cosas distintas. Mientras información puede ser toda la cantidad de artículos que generan las universidades del país, la cantidad inmensa de información producida, de datos, si quieren, crudos, pero traducidos al lenguaje científico, publicados, evaluados y que pasaron el método científico, etcétera, etcétera. La evidencia es esa información traducida para que sea útil en esta interfaz, para que pueda ser útil a un tomador de decisiones, a un empresario, a un académico, perdón, sí, a un tomador de decisiones o a un empresario, no le va a servir que tú llegues y le digas, hey, aquí hay 50 papers sobre el tema que me dijiste que te interesaba, léelos. ¿No? Es imposible pensar de esta manera. sin embargo, es muy común que la gente tenga esta concepción de que diga, ay, pues yo ya, 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 ya te dije lo que hacer, ya te dije cómo empezar a trabajarlo, entonces, ahí lo tienes, empieza. Y pues no, no es así de fácil, ¿no? Tiene que traducirse, tiene que haber este, este lenguaje entre la, la diferencia entre el hallazgo principal de esto es así y esto es así y bueno, ahorita, ahorita vamos a ver un poco más sobre esto pero sí me gustaría este, dejarles esta, este mapa general que creo, personalmente, creo que debería o bueno, no debería, creo que es una de las maneras más generales y para integrar la actividad y bueno, después de esto tenemos algunos ejemplos de ciencia para la política, ¿no? tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, a la oficina más vieja en este sentido, la parlamentaria Office of Science and Technology, tenemos al Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología, en México tenía, tuvimos la, la oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión y tenemos ahorita una, bueno, otro ejemplo de esto es la iniciativa que ustedes pueden, pueden ver en redes, este, Ciencia en el Parlamento una iniciativa española para crear una oficina parlamentaria de información, ¿no? Ellos solamente, si me permiten regresar a este, ellos solamente quieren crear la, la oficina para este tema, ¿no? No para ningún otro, solo para este. En mi concepción, creo que nosotros no podemos darnos ese lujo, creo que países como los nuestros necesitan una visión integral y no solo una rama independiente o, y bueno, pero bueno, y esta otra, Política para la Ciencia, ¿no? Aquí tenemos a las comisiones legislativas que están presentes en todos los, los, los congresos en Estados Unidos, otra vez esta, la Office of Science and Technology Policy, los fellowships que como este, por ejemplo, que, que proveen toda la evidencia o que intentan formar gente. En México tenemos la oficina de la Presidencia de la República, teníamos más bien en la oficina de la Presidencia de la República también una, una, un organismo que se encargaba de esto, ya no existe más, la Science and Technology Office of Tokyo, no sé, hay diferentes, este, se han creado una, una infinidad de mecanismos para proveer, este, evidencias a la política, este, para la ciencia, ¿no? Sin embargo, yo, yo les decía y regresando al, al, al punto y me van a decir ay, Alma, ya, ya, ya con eso, yo creo que si solo hacemos Science Advice, ciencia para la política y no política para la ciencia, nos vamos a quedar sin el auto funcionando, vamos a tener un motor muy bonito de un lado, pero y un, y un, este, ¿cómo se llama? Carcasa o como sea del auto muy, muy buena pero las dos por separado y no van a, no van a trabajar, no van a correr, no va a funcionar, entonces yo, por eso es que creo que tiene que ser integral, no podemos quedarnos solo con uno. Obviamente, en todo el mundo hay consideraciones, ¿no? Todo el mundo considera que los políticos, o es muy frecuente que consideren que los políticos están buscando a la, a la ciencia solo para validar algunas de las decisiones que ya se tomaron y que, y que, y que, y que ellos las validen, ¿no? Y entonces dicen, ay, yo no quiero, yo no quiero participar en eso, eso es, este, así, asá, ¿no? Entonces, eh, algunas opiniones, por ejemplo, de, de, de algunos científicos, dice, de, de un, de decisores políticos, ¿no? Dice, hay muchas conferencias, este, con, con orden de, de orden, de corte académico en donde, este, probablemente se duerman antes de que empiecen a hablar realmente de cuál es el punto, cuál es el tema, y, y, no sé, es, es, es muy, es muy difícil lograr hacer entender a los, eh, tomadores de decisiones, por un lado, eh, que, que requieren escuchar a los científicos, y cuando logran escucharlos, cuando logramos ponerlos en la misma mesa, es súper frustrante que los científicos lleguen a hablarles de las bases fundamentales de la física, para despedirles algo que, que ya, ya los diez minutos perdieron su atención, y perdieron todo el punto, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar como introducción, desarrollo, justificación, bla, 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 y al final la conclusión, como en, en, en cualquier charla académica, y en este campo es al revés, empiezas con la conclusión, y luego ya si hay chance, lo demás, ¿no? Tenemos que hacer lo muy práctico, muy fluido, y eso se tiene que aprender. En, en, en este campo, pues hay mitos, ¿no? Como esto, que la, sobre la ciencia, en donde nos dicen, que siempre se pueden establecer relaciones deterministas, entre, perdón, relaciones simples de causa y efecto a cualquier, en cualquier cosa, y pues, yo creo que todos podemos ver y saber que no es así, eh, que los sistemas complejos se pueden entender y describir completamente, otro, otro mito, y, que la incertidumbre siempre es reducible o cuantificable, ¿no? Estos son algunos de los principales mitos de, de la, de la interfaz ciencia-política, sobre, sobre ciencia. Ahora bien, sobre política, dice que un sistema debe ser completamente entendido, antes de tomar decisiones que lo afectan positiva o negativamente, y dices, ay, ajá, ¿no? Con suficiente esfuerzo y conocimiento, los sistemas son completamente controlables. Otra, otro punto que dices, no, 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 que no parece, este, más bien que tienes todos los, todos los elementos para decir, eso no es así. Y, que una decisión es el punto final de un proceso lineal de razonamiento, que incluye una ponderación neutra de pros, contras y optimización. Y, pues, también, yo creo que, si han, si han podido, este, verlo a lo largo de estos días, se darán cuenta, que este es quizá el mito más grande que pueda haber sobre esto. Pero bueno, y en general, este, los, con lo que hay que lidiar día a día, con lo que se sigue lidiando, es con entender que la ciencia y la política no son dominios independientes, que, que entre más cerca los encontremos y los tengamos, va a ser mucho mejor, ¿no? También cree, se cree que, o, 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 tenemos esta, este doble discurso, que, que hay un flujo de arriba hacia abajo de la ciencia, hacia la política, y que solamente ellos son superiores y la política está abajo, ¿no? También es una, una terrible, terrible, este, eh, realidad cuando, cuando lo ves. Y, y que los foros, este, y que la, la interfaz ciencia política se puede referir y quedarnos solamente en decir, ay, pues yo ya fui un día a dar una conferencia al Congreso, o yo ya fui un día a dar una charla, a bla, 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 y ya, yo ya hice mi parte, ¿no? Y la realidad es que no es así, estamos muy lejos de, de, de considerarlo así. Pero bueno, entonces con esto, eh, vemos que, que como, como vimos en el, en el inicio, el ciclo político puede ser muy complicado, muy lleno de, de desastres, y, y si nos quedamos solo en parte, en una parte, si participamos aquí, o aquí, o aquí, nos estamos perdiendo de todo, nos estamos quedando como actor, ya, ya suponiendo que estemos, ¿no? Porque, pues para empezar hay que estar. Y, y luego aquí le agregan un, un, un pedazo más de, de, de una pieza más de complejidad, porque mucha, aquí, en esta parte, pues hay muchos arreglos constitucionales, quizá que se tengan que hacer, y que no dependen para nada de nosotros, y hay que entrar a otro juego, ¿no? Que también hay que conocer. Entonces, si me permiten la analogía, es como un ciclo de transducción de señales. Hay que irlo checando, hay que irlo viendo, hay que ver cuáles, qué cosas hace sinergia, qué cosa antagoniza, cuáles son los canales que te permiten llegar, más rápido, cuáles son los que te van a sacar, apenas, este, estés intentando ingresar, o qué sé yo. Hay un montón de, 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 de razones por las cuales hay que, este, saber cómo construir el mensaje que queremos dar. Yo sé que ustedes van a tener también un curso, este, para, para todo esto, para todas estas habilidades, y es muy, es, es necesario y es muy, va a ser muy útil, este, saber cómo hacerlo, ¿no? Entender, yo nada más les quiero dejar que hay que tener bien claro de parte de quién vamos a dar ese mensaje, o cómo, cómo vamos a dar ese mensaje, quién queremos que lo reciba, cuál va, para entonces, con ese contexto, construir el mensaje, saber cuál es el canal apropiado de, de comunicación, y cuál es la respuesta que estamos esperando. Tratar de prever, este, todos estos elementos, nos va a ayudar muchísimo, en, en el, en el contexto que quiera, ¿no? Y una, solo un simple consejo aquí para, para tenerlo presente, hay que utilizar siempre un lenguaje simple e ilustrativo. No es lo mismo decir, se destruyen 400 hectáreas de, de, de selva, este, cada, eh, no sé, cada tres horas, o cada, lo que sea, que, que, que emitir, por ejemplo, mensajes como esto, esta es la superficie de selva que se destruye cada tres minutos, ¿no? Es un mensaje que, que, que visual, visualmente atravesado, interactivo, que, que va a hacer que se quede en la cabeza de la gente de una mucho mejor manera que si solo les damos un dato numérico. Entonces, pero bueno, todo esto, supongo, va a estar dentro del curso de, de, de comunicación. Entonces, aquí entran los esquemas de asesoramiento, que pueden ser o bien internos o bien externos, o hay algunos que los consideran a medias, ¿no? Los internos son los comités de asesoramiento científico, que pueden ser permanentes o temporales, las agencias estatales, los servicios científicos internos y los asesores científicos individuales. Mientras que los externos son las academias de ciencias, las universidades, las consultorías, los think tanks, etcétera. y en estas estructuras, que pueden ser, les decía, externas o internas, o algunos las consideran a la mitad de estas, entre externas e internas, por ejemplo, a las agencias estatales, encontramos que todas son válidas, no hay una estructura ideal, este, porque depende, este, en la realidad se encuentra una mezcla de varios tipos, eso es de cierto, en los países que han desarrollado este tema, desde hace tiempo encontramos una mezcla de todo, cada uno tiene ventajas y desventajas que pueden ser, que hay que solucionar, y el punto de primera llamada depende en forma significativa de las tradiciones institucionales y culturales, en tanto que el sistema científico como político, este, depende, pues incluso de relaciones personales, ¿no? En, en la, en el primer punto, como internos, academias de ciencias e institutos de investigación, pues encontramos, por ejemplo, a estas, ¿no? A, a las instituciones cuyos miembros son académicos individuales, que son elegidos con base en méritos. Las ventajas, pues es que tienes acceso, a los mejores académicos del país, tienen una alta reputación, este, que, que te va a ayudar con la opinión pública también, y puedes tener un control de calidad muy estricto, dependiendo de, de lo, entonces, una de las principales desventajas de este punto, que la gente, que, que los tomadores de decisiones te dicen es, es que sus informes siempre terminan, se requieren más estudios, ¿no? Y lo, y terriblemente lo encuentras cuando, cuando las, cuando las estás, estás buscando esto, ¿no? Y, y las consultorías científicas, por otro lado, son entidades de asesoramiento, que son de carácter privado, o semi-privado, y entonces, las ventajas, pues es que entienden bien el proceso político, entienden que hay que entregar, que no tienen años, y que no pueden terminar diciendo, se requieren más estudios, como conclusión, sin embargo, no siempre son de calidad alta, de, de la calidad que, que esperaban al menos los, los tomadores de decisiones, incluso, hay peligros estos de, los consideran como peligros, ¿no? Los que, que tengan una agencia secundaria, y que tiendan a, a querer confirmar la opinión, que, que, que tengan ese, ese vallas de, ah, pues seguro, si me lo pidió, este, crea, es porque seguro quiere que le diga algo bueno, entonces, voy a hacerlo para eso, ¿no? Y no, y no, este, dándola una, una opinión, una, una evidencia, este, que pueda ser útil, más allá de, de solo conveniente. Y, y bueno, estos, los comités de asesoramiento científico, eh, que, que son independientes, y que tienen el mandato de asesorar al gobierno, en, en temas específicos, que son permanentes o temporales, eh, sus cargos generalmente son honorarios, entonces, pues, tienes acceso a ellos, son expertos, generalmente son, este, en México, eh, les decimos personas, bueno, personas muy, muy, que con una carrera, una trayectoria científica muy avanzada, este, pero se reúnen de vez en cuando, ¿no? Tienen recursos muy limitados para, para este tipo de, de cosas. En México, por ejemplo, el Consejo Consultivo de Ciencias se reúne, este, cada vez que el presidente los llama, que, que en una etapa presidencial, en seis años, fueron llamados, por ejemplo, una vez, un, en una, en un periodo una vez, en el siguiente periodo dos veces, en el tercero no fueron llamados, así, y así van, ¿no? Porque tampoco hay algo que nos, y bueno, están las agencias estatales, que les decía, están en, en medio de los externos y los internos, porque tienen el mandato legal para implementar políticas, pero, y bueno, actúan cuando el gobierno se los pide, siempre están ahí, este, tienen especialistas muy calificados, y la, bla, bla, pero, existen, también tienen presentes algunas desventajas, ¿no? Y ellos brindan información, punto, ¿no? Entonces, y este, los científicos, los servicios científicos internos, que son una entidad de investigación científica dentro del gobierno, este, y el ejemplo más claro es el, el Joint Research Center, en, en, en el Parlamento de, en la Comisión Europea, perdón. Entonces, esta, esta, las principales ventajas que le ven son estas, ¿no? Entregan los trabajos, cubren todo el ciclo, etcétera, y, pero reaccionan de manera específica, al menos que haya una estructura claramente conformada, que les sepan cuáles van a ser las necesidades, y no solamente van a estar reaccionando a lo que se, se, se solicite. Y, bueno, los, los últimos, que son los asesores científicos individuales, es un asesor, un empleado individual, este, del gobierno para asesorar al presidente, a primer ministro, ministro, secretario, como sea que se llame, la ventaja es que todo el mundo tiene esa, ¿no? Tiene un teléfono único para llamar, está a, una llamada, de que diga, hey, ¿cómo, qué opinas de esto? ¿O qué hago con esto? Igual y no sabes tú, pero sabes a quién llamar, ¿no? O sea, tienes, este, esa, 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 esa posibilidad. Y, bueno, esto es para que se den una idea, de qué tan complejo puede ser, el ecosistema de asesoramiento científico. Este es el ecosistema de asesoramiento científico de la Unión Europea, en donde el, el Union Research Center solamente está aquí, solamente es un pedacito, ¿no? A pesar de ser uno de los principales, este, de, de, de los entes más, más, más claros y, y más, este, consolidados. Y entonces vemos que, por esto, pues, el hecho de qué clase de científico puedo ser, para poder ser parte de, de todas estas, este, de toda esta estructura, por ejemplo, se requieren nuevas capacidades. Ya no basta con la idea de quedarnos con que un científico debe estar en el laboratorio, ¿no? Hay muchísimas, este, nuevas formas, y de, incluso en esta, en este gráfico, no están todas las que, las que podemos mencionar. Este, falta el diplomático, por ejemplo, falta el, aquí está el policymaker, por ejemplo, pero también falta el, el advisor, ¿no? El science policy advisor, qué sé yo. Este, y todo esto, para todo esto se requieren, eh, desarrollar nuevas capacidades. ¿Cómo lidias? ¿Quién te enseña a hacer todo esto? A, a, a entender que estar en lo correcto no es suficiente. Que tú puedes tener aquí, y aquí tengo toda la evidencia que me dice que esta política tiene que ir por este lado, y que te diga, no, pues, ¿qué crees? Va a ser por el otro. Entonces, eh, ¿cómo, cómo aprendes a desarrollar estas habilidades para no, eh, subestimar a los políticos, y no decirle, no, no creer esto todavía de que les hablas hacia abajo, y que tú, tú tienes la verdad, ¿no? ¿Cómo entender todo el ciclo? Eh, bueno, hay, hay un montón de, de, este, habilidades que hay que desarrollar, hay otras que hay que afianzar, hay unas que hay que cambiar completamente, y todo esto requiere, eh, aprendizaje, requiere formación. Y para eso existen programas que lo hacen, programas que, que nos están ayudando en esto, ¿no? El, el más viejito, como ustedes saben, el, el primero en este tipo fue el de Estados Unidos, el, 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 el Science, Technology and Policy Fellowships, de, 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 de triple AS, en donde, eh, ellos comenzaron, ahorita, ahorita vemos con siete personas, ¿no? Y ahorita manejan, creo que son más de 250, ah, Fellows anuales. Entonces, después tuvieron que pasar un montón de años para que en, en otro país se, se implementara algo similar, ¿no? Las becas, este, MIMSHAK en Israel. Después, en 2014, la, la Asociación de, 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 de Naciones del Sureste Asiático también implementó unos fellowships en este sentido. Canadá implementó en 2016 las becas Maitac. India tiene, este, su, su programa de fellowships es, ellos todavía van un paso más allá porque una vez que los forman ya tienen conformado una oficina del Príncipe Science Advisor y entonces a los, a las personas que forman aquí se integran después a la oficina del, del, del PSI de la India, lo cual resulta, pues, es, 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 Y bueno, ¿qué hay por parte de la academia? ¿Qué tenemos por parte de la academia? Bueno, pues tenemos aquí que, por ejemplo, en la Elliott School of International Affairs, hay un programa en el que incluso se presume que más del 50% de sus faculty members han servido en gobierno u organizaciones internacionales. Mientras que en países como México es impensable que quieras ser parte de la facultad si trabajas para la iniciativa privada, ¿no? Porque seguramente tienes algo muy malo y por eso quieres estar ahí, ¿no? En Arizona tenemos al Consorcio de Ciencia Política y Resultados. En Harvard, en el Belfer Center, tienen un programa en ciencia, tecnología y política pública. En el MIT también tienen un programa similar. En University College London, aquí en Latinoamérica, en Brasil, por ejemplo, este es solo un ejemplo, pero hay muchos programas en Science and Technology Policy en Brasil. En México tenemos un intento que es el Doctorado Transdisciplinar en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad. Y por supuesto, en Argentina tienen esta maestría en política y gestión de la ciencia y la tecnología, ¿no? Y bueno, con esto les quería, lo que quiero ilustrar es que el tema es importante, es muy importante y lo han estado desarrollando en instituciones de primer nivel. Entonces, no hay que quedarnos solamente como observadores. Y también para ustedes, este es un ejercicio que hicieron en Canadá para ver cómo avanza la carrera de alguien en ciencia y de alguien en política y de alguien en interfaz, ¿no? Entonces, también es interesante que puedan darle un vistazo y les va a gustar esto. Y bueno, aquí tenemos un vistazo de cómo está el ecosistema, ¿no? En este, a ver, déjenme cambiar un poco de, a ver si puedo, de, no, porque lo voy a dejar de compartir. Bueno, este, este, este es más o menos un vistazo de, de cómo está la, la, el, el panorama de la, de la evidencia, de cómo se informa en el mundo, ¿no? ¿Cuáles son los, los organismos que tenemos, los centros de investigación, los NGOs, los, acá, en el link les dejo el, perdón, en el chat les dejo el link donde pueden descargar la, 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 esta cosa, este, este, esta infografía completa, porque es muy larga, aquí solo se les muestra un pedacito, pero es muy larga, los, las redes académicas, los cuerpos internacionales, los foros, ¿qué hay para esto? Y a qué, qué colecciones, qué papers leer, cuáles son, y verán que el campo está apenas en desarrollo, no es algo consolidado, todavía. Entonces, esto es lo que les decía en un inicio, ¿no? Ah, no, hace ratito, los, los fellowships de Estados Unidos comenzaron aquí siete personas, este, trabajando en, como podían, y hoy empezaron con cuatro sociedades, este, cuatro partner societies, y solo eran en el Congreso. Hoy están en todas las agencias ejecutivas, bueno, perdón, en diecisiete, agencias en diecinueve, o más, creo ya, tienen veintiocho sociedades, este, que los patrocinan, y, y ya están incluso, ya están cubriendo tanto el poder legislativo, ejecutivo, y también el judicial. Entonces, este, es, es, es algo muy, muy, muy bueno. Y, 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 y esto solo es un poco para ilustrar que las relaciones entre ciencia y política siempre han existido y siempre, este, se van a mantener, ¿no? Estos son los tres premios Nobel que tiene México, ¿no? Este, un premio Nobel de la paz, un premio de, 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 de literatura, y uno de química, que recientemente falleció, ¿no? Eh, todos ellos tuvieron, bueno, quizá paz, ¿no? Pero, este, eh, tuvieron un papel muy importante en, en, en la, en el diseño de, de, de negociaciones, por ejemplo, eh, este, García Robles con el tratado de Tlatelolco, que es antiproliferación de armas nucleares, ¿no? Obviamente se requiere la, 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 la expertise científica. Eh, y estos son los cinco, este, nobels que tiene Argentina, ¿no? Eh, igual tienen uno de la paz, eh, un Nobel de fisiología y medicina, Bernardo José, y que también, eh, ustedes sabrán mejor que, que nosotros, cuál fue su papel para el desarrollo de instituciones científicas en, en Argentina, ¿no? Pesa el nombre, pesa el Nobel, pero más pesa, creo yo, el interés que puedas tener en desarrollar, este, eh, en, en desarrollar nuevas capacidades para tu país. Y solamente me queda, este, contarles o, o transmitirles que no, tenemos, si quieren verlo así, la opción A, que es, haz un doctorado, haz un postdoctorado, consigue una plaza y sé feliz, y ya, se acabó, ¿no? Ya sigue publicando y todo. Y tenemos la opción B, en donde puede ser un diplomático, puede ser un, un asesor, puede ser un policymaker, puede ser un comunicador, puede ser, puede ser tantas cosas que un empresario, ¿no? Y, 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 y todo esto no nos lo mencionan en la, en la, en la carrera. Entonces, es muy importante que lo tengamos presente ahora que, y que también lo compartamos con otras personas. Espero que con esto les haya quedado un poco más claro por qué concibo así al, al, a la, y por qué divido así a la, a la, a toda la relación y a esto, science advice, science diplomacy, science policy. Seguramente podemos encontrar más ramificaciones, pero esta es la concepción general que tengo porque siempre se necesita alguien, aparte que ponga atención en los detalles. Siempre, siempre. Porque recuerden que siempre hay alguien viendo. Entonces, este, si solo tenemos, les decía, science advice, pues mientras no tengamos cuidado con todo lo demás, no va, no va a servir de nada que hagamos nuestro mejor esfuerzo para tener la mejor política pública si, por ejemplo, no se cuidó su implementación y no se sigue, ¿no? Que, que ya, ya va del otro lado. ¿Y por qué es importante hacerlo en, en países como el nuestro? Porque es, 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 simplemente en un tema, cambio climático. No afecta a todos igual y podemos ver que, que afecta de mayor, en mayor, este, proporción a países de, de nuestra región, ¿no? O a países en vías de desarrollo. Entonces, es muy importante, no, no, no quedarnos con, no, pues estamos solamente a la par de, de otras instituciones, de, de otros países o tratando de, de negociar en los mismos términos, ¿no? Hay que tener presente que esto está pasando, ¿no? Y, y, y con todo esto, espero que ustedes ahora me pueda, nos puedan ayudar o podamos responder entre todos por qué es que se requieren profesionales en la ICP, ¿no? Si tuvieran que decir, los profesionales son requeridos, ¿por qué? Y terminar una sentencia, ¿qué es lo que diría? ¿No? Este, y bueno, eso es todo, muchas gracias y, y pues ya, vamos con la discusión si, si, si es posible, muchas gracias. Gracias, Alma, excelente. Excelente. Yo que la viví del otro lado, espectacular, Alma. Muchas gracias, muchas gracias, Ricardo. Sí, y con eso, de verdad, hay muchas ganas, eh, me encanta lo que, lo que dices, Alma, de la opción A y opción B, porque, sobre todo, estando en, bueno, yo estoy en Panamá, y, y es un lujo tener opción A, de verdad, como estamos construyendo sistemas, eh, en comparación a lo que tiene Argentina, o México, con premios Nobeles, realmente estamos muy en, en un ecosistema emergente, y, y volver y, y practicar la ciencia sin, y, y estar involucrado en toda la lucha para presupuesto y la aplicación y, y, y con la sociedad, eh, no se puede, no se puede quedar trabajando en su laboratorio. Entonces, eh, yo creo que compartimos esa, eh, esa compasión de, de estar activo y, y cambiar el entorno donde estamos, y por eso es tan necesario tener esa conversación a nivel regional en América Latina también. Eh, queda, eh, el resto del webinario para tener una discusión, y yo quisiera, en ese momento, pasar la palabra a Ricky, eh, de, de Argentina, con su experiencia en, en el sector público, y también en el sector privado, para ayudar un poquito de su experiencia, sabiendo que, eh, en el 11 de noviembre, donde realmente vamos a entrar más en el detalle, ya que ves que Alma puede tocar muy por encima este tema, pero realmente queremos entrar en el, el detalle de, el ecosistema de México, y el ecosistema de, de Argentina desde el punto de vista del sector privado, y eso es lo que vamos a hacer con Ricky y Alma el 11 de noviembre. Pero la idea es ahora mismo, con lo que ha planteado Alma, como una introducción, realmente tener una discusión, y me encantaría escuchar las, las primeras impresiones de Ricky, y luego invitar a los pelos de compartir su, su opinión, sus comentarios, y sus preguntas. Adelante, Ricky. Bueno, muchas gracias, la verdad que me encantó Alma, porque además, iba tomando notas, esto lo vi, esto lo vi, esto lo vi, esto lo vi en tal lugar, con tal funcionario. A ver, eh, Ricky Negri, 47 años, tres hijos, eh, y dentro de, fui dos años secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, que eso es secretario de Estado, la Argentina, la agroindustria es importantísima, y es una secretaría repesada, y dos años, presidente Senasa, que es el ente nacional regulador de todo lo que tiene que ver con la agroindustria. certificación de las exportaciones, inocuidad, calidad, todo lo que tiene que ver con, con la regulación y fiscalización de la agroindustria. Seis mil, seis mil empleados, ochocientos lugares de operación, nada, muy divertido. Hice, hice el mejor trabajo profesional que hice en mi vida, en los cuatro años de servicio, eh, vengo de trabajar en el sector privado, eh, hasta ser funcionario en el dos mil quince, siempre trabajé en el sector privado, y siempre a caballito de, de, de las, entre la ciencia y, eh, y la empresa. Eh, soy ingeniero en producción agropecuaria, MBA, y fui responsable de investigación y desarrollo de Acrea durante nueve años, que es una ONG de, de, grandecita, sesenta añitos, digamos, de, de productores, que sirve mucho para el desarrollo agrícola, y tengo el honor de que, el que me haya sucedido, no solo es más flaco, sino que es mucho mejor que yo, que Fede. Eh, a ver, me hace mucho sentido todo lo que contó Alma, una cosa que, que el sistema político es completamente distinto al sistema científico, es el timing. ¿Sí? ¿Sí? La velocidad de toma de decisiones que uno tiene que tener en una posición ejecutiva es completamente diferente. A veces, en el sistema científico, treinta días más tarde, eh, te reta un poco tu director, pero es más o menos lo mismo. En el sistema político, el timing es todo, y más que en la biología. Los que venimos del mundo de la biología, treinta días atrasado, es once meses temprano para la campaña siguiente. ¿Sí? En términos biológicos, puros, de las, de las estaciones del año, los cultivos. Pero en términos políticos, treinta días tarde, con una buena información, es lo mismo que nada, y además hace enojar a todos los actores. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo dijiste antes? Y entonces, cuando uno a un funcionario de alto rango le da un paper a leer, es lo mismo que se lo ponga en la luna. Pero yo te lo di, pero está en la luna. ¿Sí? Entonces, y eso depende muchísimo cuánto tiempo y qué capacidad tenga el funcionario. Los funcionarios públicos son un fiel emergente de nuestras sociedades. Son el promedio. ¿Sí? Entonces, si son el promedio, tenemos que entender el promedio y tenemos que darle esa lógica. Entonces, nada, tiempo, precisión, simpleza, robustez de los análisis, y entender que el sistema político tiene toda la complejidad que planteó Ana, más la gestión de los egos de todos los actores. Y la gestión de los egos es quizás lo más difícil de prever de un sistema complejo, porque además no hay paper de esto. Entonces, uno quiere buscar ciencia y no tiene que creerle a sus riñones para ver cómo una cosa le va a caer. Entonces, la lógica, más allá de presentar el paper a través de las conclusiones, la lógica muchas veces tiene que ver con circunscribir el sistema perfectamente a lo que queremos resolver, ver cuáles son las alternativas que tenemos, y cuáles son los intereses que van a tocar cada una de esas alternativas, y recién después de eso, hablar con los actores. Yo puedo predecir el comportamiento de los actores políticos muchísimo por los intereses, mucho más que por la historia. La predicción, en ciencia hablamos de perspectiva tecnológica, la perspectiva de comportamiento tiene que ver en cómo vas a tocar los intereses de una persona, un sector, un subsector, o el que tenés sentado en la silla de al lado, que es exactamente lo mismo. Lo otro que me pasó siempre, y es una cuestión que es absolutamente necesaria que pase y uno tiene que poder convivir con eso, es que el sistema político te va a ver como el más técnico de los políticos, y te va a denostar por ser técnico, y te va a denostar por ser científico, y te va a denostar por hablar en difícil, pero lo peor de todo eso es que tus pares te van a tratar de político, y con forma de expectiva. Entonces, ir al fleje, al filo, de ser el más técnico de los políticos, o el más político de los técnicos, es una decisión. Es una decisión de todos los días, y bajarse para uno u otro lado, tiene sus conclusiones, pero más que nada uno tiene que estar muy contento con uno mismo en lo que está haciendo. En esto de decidir todos los días, el timing de toma de decisiones es absolutamente clave, y el proceso de toma de decisiones hay que describirlo y estudiarlo en cada una de las posiciones que uno tenga, porque además va a cambiar. Hay veces que uno, que por el equipo que tiene, tiene cinco minutos para tomar una decisión, por más que sea de un impacto fenomenal, pero por ahí, tiene cinco minutos. Entonces, si vos no tenés toda la evidencia para decidir en cinco minutos, vos tenés que buscar otros cinco minutos en otro momento, pero tenés que duplicar o triplicar el equipo para tener toda la información necesaria. Sabiendo que, en ciencia, hipótesis validadas o no validadas, con lo que quieran de precisión, acá, olvídense, hay decisiones que se pueden tomar con precisión y decisiones que no. Entonces, ahí, de lo que vos decías, Alma, yo separo riesgo como algo evaluable, estadísticamente probable, y para trabajar e incertidumbre como una cosa distinta, en donde lo que tengo que trabajar es más con escenarios que con datos. ¿Por qué? Porque si mezclo las dos cosas, otra de las cosas que les pasa mucho a los científicos que trabajan más cerca de algunos decisores, y en cualquier rol, puede ser policymaker, funcionario, regulador, asesor de la Corte Suprema de Justicia, o ministro de Ciencia y Técnica, es la parálisis por análisis. Y como los sistemas son tan complejos, yo trato de buscar certeza en donde no la voy a tener, y trato de bajar incertidumbre en algo que no voy a tener. Entonces, la correcta pregunta es mucho más importante que cuando nos planteamos un trabajo académico. Porque cuando nos planteamos un trabajo académico, cada uno de nosotros sabe que tiene un tutor, una comisión de evaluación, y un montón de cosas que además, si no, tu paper no lo lee nadie, digamos. Pero acá no. Acá el político de alto rango trabaja sin red en eso. Y si hace mal la pregunta, el riesgo es de él. Con lo cual nosotros tenemos que adelantarnos todo lo máximo posible en ese proceso. Podría hablarles, como científicos y repolíticos, así que les podría hablar toda la tarde. Para mí otra de las cosas que es importante es separar muy bien las conversaciones basadas en ciencia y basadas en creencias. Y si no separamos esas conversaciones, los políticos las mezclan todo el tiempo. Porque además, la ciencia política va mucho hacia las creencias, las sensaciones. Entonces, si los que somos respetados como científicos no separamos ciencias y creencias, tanto desde lo personal como de los equipos de trabajo, lo que se genera en los decisores es un nivel de confusión enorme. Entonces, esa clasificación, que parece muy simple, pero es compleja en la de todos los días, para mí es una cosa muy interesante. Y por último, y con esto termino, para ir a las preguntas, la generación de política pública es un ejercicio constante del balance entre el consenso y el conflicto. Y el sistema científico-tecnológico no tolera por definición el conflicto. Entonces, cuando Ana hablaba de opción A, opción B, C, D, desde lo personal, individual, sepan que la sociedad, lo que requiere de los políticos es ese balance entre consenso y conflicto. Y cuando hay algo que se consensúa siempre, quiere decir que no lo están analizando en profundidad, porque no están tocando todos los intereses reales del sistema macro de eso. Entonces, no, nada, experiencias de la que quieran, cómo armar equipos, para mí es absolutamente fundamental. Toda la dinámica de un equipo chico de trabajo y cómo vos tenés un equipo científico que te asesora y uno que venga del sistema de la burocracia pública y estatal es necesario, pero un libre pensamiento individual también es necesario. Por eso los europeos generan mucho y valoran mucho esa función del asesor. ¿Por qué? Porque la carrera burocrática de la ciencia dentro de los propios organismos es una carrera que no siempre, no siempre, hay muchos casos que sí, pero ya todos sabemos que hay muchos casos que no, responde a intereses de modernidad o intereses de bien público. Porque muchas de las evaluaciones científicas tienen que ver con la producción académica y no con el impacto de que esa producción académica pueda generar en el sistema. Y entonces a veces tenemos muchos científicos muy buenos llevados a su máximo nivel de incompetencia con el principio de Peter en términos del sistema que les toca operar. Puede haber un genio tocando un instrumento musical de cinco cuerdas, pero al mismo tipo que era un genio en eso, si le dimos cinco cuerdas o una cuerda más lo matamos. Y eso pasa muchísimo, pero mucho más de lo que uno cree, porque además el individuo en eso del ego y el vedetismo a veces se lanza a hacer cosas que lo llevan a su máximo nivel de competencia. Y es muy difícil dar un paso atrás con respecto a eso. Así que también me he encontrado en mi experiencia con muchos genios rotos. rotos por dentro, que es lo que más tristeza te da. ¿Por qué? Porque no están agregando valor en el sueño que querían. No, mucho más que esto, no me quiero ir y ya vamos a estar la vez que viene contándoles. Alma fue muy analítica, a mí me toca hacerlo, ponerle el cuerpito desde la experiencia en eso y hacemos un re buen promedio, Alma. ¿Preguntas? Sí, adelante. Cualquier pregunta, comentario, aprovechamos los últimos minutos que está Ricky con nosotros y hasta el final también con Alma. Adelante. ¿Quién tiene...? Si no, yo sigo hablando, miren que puedo hablar. Yo arranqué yendo a una escuela a caballo, en esto de la carrera de servir, tengo la suerte de haber podido a una escuela a caballo y tengo la suerte de haber podido estar cenando con las figuras de la tele, Reyes y qué sé yo y encima te miran, decís cosas interesantes y te dicen qué interesante y vos decís no, no puede ser. Perdón, Sebastián. Gracias por los comentarios y por quizás la versión muchísimo más real que nos acercás. Yo entiendo que estuviste ocupando un sillón caliente en años promisorios para la Argentina, entonces quería consultarte. Hiciste varias, comparaste entre el riesgo e incertidumbre entre la parálisis y el análisis y no sé si ocupar el mismo sillón años antes o años después del 2015, ese rango de 2015 a 2019 hubiera condicionado un poco el desempeño, pero vos pensás que en realidad lo que vive en general América Latina o en particular Argentina es más incertidumbre o es más riesgo interno que nos lleva a la parálisis. Incertidumbre. A ver, la parálisis no es por el análisis de riesgo, es por la cantidad de escenarios en términos del N de escenarios que uno tiene como posible. Entonces, la cantidad de escenarios es tan grande que el cisne negro tiene más probabilidades de ocurrencia que en otros lados. Porque eso pasa cuando vos tenés instituciones más débiles. O sea, la institucionalidad de una cadena, un sector, un país, una provincia, un municipio baja el nivel de incertidumbre. No cambia el riesgo, el riesgo climático lo tenés, el riesgo cambiario lo tenés, el riesgo sanitario o de mercados lo tenés, todos los riesgos los tenés iguales. Lo que pasa es que cómo se amortiguan esos riesgos y cómo anclan en la trama social depende de las instituciones. Por lo que escucho, Sebastián, vos sos Mendoza y no. Sí. Mendoza tiene una institucionalidad más fuerte entonces el mismo riesgo sobre un sistema muy parecido, no te voy a hacer decir qué provincia porque te vas a agrandar, empresarialmente y el sistema hace que el mismo riesgo de un lado del límite sea exactamente igual que el otro, pero para la toma de las decisiones de los actores no sea lo mismo. En agua, por ejemplo. Y lo sabes perfectamente. Entonces, esa diferencia es instituciones. y una última como para cerrar este no sé si en otros webinarios vas a hablar al respecto, pero la conformación de equipos es un tema importante sobre todo que pueda pasar al futuro cualquiera de nosotros en la carrera postdoc, pero si el tema se va a abordar después o un breve comentario. un breve comentario y un ejemplo. Ser piloto de avión de acrobacia es entrenamiento y horas. ¿Sí? Vos le metés horas. Ser científico es ser universitario. Vamos a algo fácil. es el título universitario es una prueba de voluntad, no es una prueba de inteligencia. ¿Sí? Pero para volar en una escuadrilla de acrobacia aérea tenés que ser muy buen piloto y coordinar con los otros. Entonces, muy buen piloto no quiere decir ser un muy buen piloto de acrobacia o que sos de riesgo para los demás. Entonces, hay muy buenos pilotos que no sirven para trabajar en equipo. Porque ante el peor, menor movimiento y la optimización de los resultados individuales hacen pelota a toda la escuadrilla. Y los pilotos de guerra en esto lo tienen recontra claro en cualquiera de nuestras fuerzas aéreas. Y las policiales también, porque es exactamente lo mismo. Entonces, cuando uno entra en estos procesos de toma de decisión, depende del lugar que tenga, nunca vas a estar lo suficientemente entrenado y nunca vas a estar lo suficientemente preparado porque siempre querés estar mejor. Pero vos entras al partido y tenés que jugar. Te pagan para eso, es tu vocación y la verdad que en nuestros países los que tenemos este nivel de formación y este nivel de de conciencia para hacerlo somos muy poquititos. Con lo cual, la responsabilidad del tener nos da a ver, la posibilidad del tener nos da la responsabilidad del querer cambiar las cosas y hacerlo y apostarle mucho a eso. Yo tengo una consulta, Ricardo, ¿cómo te va? Hola, Sofía. Bueno, yo soy de Tucumán, institucionalidad baja. yo por ahí pensaba que los científicos y las científicas solemos establecer sobre todo si venimos de la academia las preguntas más de antemano en función de lo que consideramos nosotros que es relevante o que nos inquieta y a veces la sociedad o algún sector determinado por ejemplo el agro o lo que fuera puede percibir los problemas totalmente distintos o directamente otros problemas entonces ¿qué maneras se pueden hacer para tener un equilibrio entre las preguntas que definimos los científicos en base a ciertas cosas y por ahí las preguntas que demanda la sociedad o algún sector en particular y cómo más o menos lidiar con eso? La clave es el diálogo previo y en la descripción del sistema sistema físico y sistema temporal la temporalidad es una variable clave que normalmente no está metida dentro de las conversaciones científicas entonces cuando yo defino un sistema lo defino para resolver un problema no para describir el sistema desde la gestión pública entonces ¿ese sistema en qué plazo? ¿cuándo lo querés resolver? ¿cuándo querés los cambios? ¿por qué? porque hay cambios que tienen que ver con pocos actores entonces con un set de estímulos positivos y o negativos lo podés aplicar y generar relativamente rápido vamos a hablar para Sebastián la obesidad botrana en el 2015 se llevó el 40% de la producción de uva en el 2016 el 30% en el 2018 el 4% y habría que convencer a todos los productores y a todas las obesias ¿sí? y tu sistema es de productores más decisores más obesias y el sistema científico y con plazos y el sistema científico por ahí te da respuestas sobre la obesia pero no de toda la complejidad entonces ahí Sofía y la responsabilidad ahí de aclarar el marco el sistema y el tiempo es como en cualquier conversación doméstica del que más sabe no del que menos sabe entonces el lenguaje lo pone uno en el nivel que el otro te lo entienda y es tu responsabilidad no del otro Gracias Vicente ¿tenías una pregunta? Sí espero me escuchen bien bueno sí una pregunta y también un poco observación que es pregunta implícita es sobre el diagrama que con referencia a uno de los diagramas que apareció varias veces durante la presentación de Alma es el que distingue de ciencia para la política y política para la ciencia solo el comentario slash pregunta es siendo política científica una política o política pública pues es susceptible de 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 science advice porque es una policy entonces quiero decir para mí está contenida pues es un subconjunto del 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 science for for policy no pero bueno claramente Alma dijo que era una forma muy particular de verlo y por supuesto de haber otras porque en los siguientes diagramas mostró que tan complicado es entonces seguramente sí es una forma simple de verlo los científicos estamos acostumbrados a simplificar las cosas yo soy físico y sobre todo los físicos nos gustan las vacas redondas este pero bueno no sé si puedas comentar al respecto Alma y también acerca de yo sé que es nueva la rama del conocimiento de science policy interface pero yo esperaría bueno me gustaría creer que ya existe algún algún dejo o que me dieran luz o nos dieran luz a todos los que estamos comenzando sobre metodologías metodologías de búsqueda de información que sean propias de de este de las particularidades de esta interfaz sobre todo para los que aspiramos a ser asesores o sí asesores científicos una una especie de ya este pues principios no espero que sea algo ya que sea algo muy muy robusto muy establecido pero sí metodologías de cómo buscar dónde buscar formas de presentar sé que para eso para afianzar una metodología pero tal vez unas referencias tempranas para poder buscar y poder irnos formando este irnos formando esta esta idea ¿no? a adelantar un poco eso es todo o tuyo Alma muchas gracias Rick gracias por que te vaya muy bien gracias aquí aquí en el chat les dejó la justo Vicente la el link para que ustedes puedan entrar a este a este snapshot que les mostré antes donde déjame ver si lo tengo abierto pueden encontrar no sólo pueden como les decía no sólo la a ver déjame y se los muestro permítame tantito no sólo el el papel de porque no funciona perdón 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 no sé por qué no está funcionando a ver bueno en en este dejar de compartir y este bueno aquí pueden ver las las referencias lo pueden abrir ustedes porque no sé qué pasa con mi compu que no lo abre pero van a encontrar que este están ahí los principales este ya ya lo abrió los principales colecciones por ejemplo de documentos libros journals que se recomiendan para alguien que está iniciando está en este camino ahí hasta hasta el final si todos han abierto la 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 al final en la parte inferior derecha hay un unos cuantos libros unas colecciones etcétera estas que son de the politics of evidence based policy making and scientific advice to government son un par de colecciones que hasta el año hasta el año pasado inicios del año pasado tenían cada una apenas 20 papers entonces es una disciplina muy naciente muy pero sin embargo en estas ya puedes encontrar algunas metodologías que se han intentado idear para dar seguimiento a las decisiones y a los procesos que existen en toma de decisiones esto es lo que yo podría recomendarles si quieren tener un bagaje un poco más amplio que puedan consultar ahorita ya crecieron obviamente pero este esos son bases sutiles y y bueno respecto a tu comentario sí me parece que tienes toda la razón respecto a que quizá no lo ilustré de manera específica en el esquema pero justamente la diferenciación que yo creo y por lo que si viste todas yo creo que todas las divisiones que hice requieren evidencia científica todas no hay una que no lo haga sin embargo la distinción que les mostré ahí fue porque una es sobre les vas a dar ciencia conocimiento científico puro el que tradicionalmente se conoce como un avance o un no sé un este de la ciencia para la política en cambio el asesoramiento la evidencia que vas a mostrar en política científica puede proveer proveer este información evidencia tal cual para tomar decisiones pero no va a tener un método tan establecido como los otros como los que cuando provees science advice para un tema particular no sé es una distinción bastante sutil y como tú bien dijiste me parece que es una cuestión particular pero creo que la diferencia es esta en si es ciencia para la política o política para la ciencia y si se pueden englobar todas en una al final del día es más queremos no solo con science policy interface y todo requiere evidencia y ya se acabó pero si tienes razón creo que tenemos tiempo para alguna pregunta más o comentario del grupo yo tengo una no sé si me escucho bien si te escuchamos Daniel ok mi pues es entre pregunta observación no sé en en la parte que arma presentaba relativo a todo bueno toda la información que dio pero en alguna parte mencionaba que las que esto era así como válido digamos para las sociedades democráticas o algo así y entonces la duda me surgió y qué pasa entonces con las sociedades no democráticas y esto no sé si más adelante se vaya a plantear en alguna parte de las otras intervenciones qué pasa en esos en esos ejemplos por supuesto eso pasaría por definir qué es una sociedad democrática parece obvio pero no necesariamente lo es pero aún así en ese caso porque hay ejemplos creo yo bastante notables de sociedades no democráticas donde el avance en ciencia y tecnología pues ha sido notable entonces eso me parece que plantea una reflexión interesante de qué papel juega el gobierno y el tipo de sociedad que haya para todos estos asuntos y lo digo porque por ejemplo ahora con esto famoso el COVID se ve bueno pareciera ser que las sociedades que mejor han manejado esto son las sociedades autoritarias entonces plantear la pregunta decir bueno y qué pasa con esto en principio parecería que entonces las sociedades democráticas tienen más libertad a costa de mayor albedrío pero más descontrol versus sociedades muy autoritarias pero con mayor control y que pueden ejercer un mayor control de estos casos espero haber sido más o menos claro en mi propuesta o bueno en mi comentario sí sí Daniel claro es este es entendible yo creo que más de uno por ahí podríamos debatir algunas de esta visión que tiene sobre las sociedades y el manejo de la pandemia pero ese podría ser tema de otro seminario en el que seguramente van a está cubierto también alguno de estos puntos en las en las sesiones posteriores que que vengan y yo yo les quisiera pedir un favor a todos los los felos participantes me gustaría que me ayudaran a completar la frase de la última diapositiva si es que así lo considera por qué es importante esta actividad por qué es importante que se formen personas como ustedes no no quiero quiero saber si si lo creen primero si lo creen y segundo por qué lo creen y si no lo creen también por qué no lo creen eso nos va a dar a todos material para posibles discusiones posteriores y les agradecería enormemente que tuvieran en les agradezco la participación de los que participaron pero también los invito a que sean más participativos a que hablen más pregunten más aprovechen a las personas que tienen enfrente no 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 va no va a ser siempre y créanme en algún punto nos llega la nos llega el arrepentimiento de de no hacerlo y no lo digo por este webinar en particular sino por los que vengan sino para para todo tenganlo presente porque esto también es es importante su participación este sus cámaras encendidas sus no sé eso quizá yo entiendo que puede ser una una cuestión particular de cada uno pero también muestra un poco de de interés creo este al 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 dar un tiempo un espacio al dedicarte a esta actividad y y bueno pues nada no este y me gustaría si pudieran completar si pudieran ayudarme a completar esta esta frase se los agradecería mucho y créanme este podemos discutir después muchas gracias gracias alma y quizás lo puedo agregar a la encuesta que vamos a compartir al final de del evento y completarlo y creo que va a ser excelente para ayudarnos a enfocar el próximo webinario cuando vuelve Ricky y alma porque hay mucho campo para cubrir pero tienen la oportunidad ahora la puerta está abierta en la encuesta o el chat o email de compartir por donde quieren enfocar porque aprovechamos que el grupo es pequeño y estamos aquí y queremos una dinámica así que va creciendo con ustedes en su acompañando a ustedes en su proceso yo voy a sorry Ali veo que tienes un comentario pero como estamos llegando al tiempo final límite del webinario quiero respetar la agenda de todos y voy a pasar la palabra a Susana para cerrar y agregar algunos comentarios gracias Kim y muchísimas gracias Alma y Ricky ya Ricky ya salió pero muchas gracias por su tiempo hoy y sus observaciones y por compartirnos sus experiencias en la interfaz entre ciencia y políticas y sociedad es una interfaz muy complicada con actores diferentes mitos sin lengua común y también con la idea que timing es everything pero ¿lu puedes compartir? gracias pero vamos a continuar esta conversación con Alma y Ricky el miércoles 11 de noviembre a las 10 en la hora de México y a las 1 en la hora de Argentina y en este webinario exploramos más la aplicación práctica de ciencia políticas en los sectores públicas y privadas y también como Kim dice pienso que en la chat tenemos un link para una encuesta gracias Kim es una encuesta muy breve pero necesitamos sus opiniones y sus ideas para mejorar el programa STEP y también compartimos la información en email también pero por favor necesitamos sus opiniones y sigue Kim la próxima y ahora estamos viviendo en el mundo con muchos webinarios cada día pero este webinario no es parte del programa STEP pero hay otro webinario si tiene interés y el miércoles de 18 de noviembre vamos a tener un webinario a las 2 en ahora multivideo donde dos proyectos de IAI van a discutir sus resultados y el webinario es conjunto entre IAI y SARAS y SARAS es una organización en Uruguay y los dos proyectos para mostrar su trabajo y en ecosistemas marinos y acuáticos con mensajes clave para los políticos y los tomadores de decisiones en Uruguay son más detalles luego pero finalmente muchas gracias a todos por su tiempo hoy y por su participación y nos vemos en noviembre gracias